Música Muy buenas a todos, hoy vamos a jugar con esta Mono White que como verán tiene Cyborg, se puede jugar y se juega de VO3 pero nosotros como ya sabemos como para mostrar más variedad de decks a los que le podemos ganar vamos a jugar VOA, la uso como VOA nosotros ¿Cuál es la win condición de este deck? puede ser cualquiera, el filo consagrado veterano, si le ponemos la masa de las ruinas va a ser una win condición y si tenemos en el campo de batalla para ponerle un contador más uno más uno siempre que ataques con una criatura vamos a ponerle un contador del filo consagrado y solamente lo tienen que exiliar nosotros lo hacemos indestructible si lo quieren matar de forma natural descantarnos de una carta también de otra forma que lo podemos matar va a ser con el ángel y la legión a destruir al oponente es una criatura 4-3 tenemos 2 en la mano pero también podemos tener algún si no le gusta tener 2 acá y los 3 acá en el Cyborg pueden poner al el arconte de Emeria o pueden poner otro el arconte de Emeria o si no pueden poner la trapa de hechizo Lit y bueno después otra más podemos hacer crecer a los yermos reptantes y bueno ¿Qué vamos a tener acá? vamos a tener el 6 de la riqueza vital vínculo vital 1-1 sacrificamos y ponemos protección contra un color a una criatura mata gigantes vamos a destruir una criatura con fuerza de 4 o menos y después como criatura es 1-2 si podemos girar una criatura el salvador altruista que va a ser indestructible a otra criatura que se esté por morir el aspirante de iluminar que va a poner contadores el filo consagrado que va a ser indestructible hasta el fin del turno cuando nosotros descartemos una carta Rey Dan la diosa de los dignos huele a vigilancia 2-3 las tierras que controlan nuestros oponentes en la girada y a nuestros oponentes les cuestan 2 más lanzar hechizos que no sean criatura con un valor de 4 más después tenemos el fantasma de los ruinas que le vamos a auxiliar una criatura y cuando muere el fantasma de los ruinas vamos a crear una ilusión azul-azul X donde X es el valor de maná de la carta exiliada del oponente esa criatura va por el oponente después tenemos ángeles de legión para destruir así de forma al oponente tenemos la ofensa del cariba la ofensa del cariba se daña una cantidad de criaturas que controlan los oponentes o que es otro objetivo después para equipar a nuestras criaturas vamos a tener lanzas sombría uno a uno le vamos a equipar y tiene la habilidad de arrollar y vínculo vital y si giramos uno los permanentes que controlan tus oponentes pierden la habilidad de anti-medificio y destructiva hasta el fin del turno equipamos por dos masa de los ruinas las criaturas que que son equipadas con la masa de los ruinas ganan más dos más dos la habilidad de volar y dañar primero programa de entrenamiento aprende siempre que ataquemos con una criatura le ponemos más uno más uno sobre la criatura atacante la enderezamos va a ser como una tipo vigilancia después tenemos a Barry Kett vamos a poner un contador más uno más uno sobre otra criatura y siempre que una o más criaturas ataques si sacamos dos contadores de alta vamos a crear una ficha de soldado blanca blanca una criatura blanca uno a uno girada y atacando por cada criatura que ataque y bueno podemos hacer daño con los gemnos reptantes con el refugio anónimo y tenemos 18 llanuras nevadas así que bueno espero que les guste este deck y ahora lo vamos a probar vamos a jugar con esta monowhite y empezando bajamos la primera llanura nevada y jugamos el alzeide ya la otra llanura nos mataron creo que estamos jugando frente a un mono black auras espero que no sea si creo que si vamos a bajar este encantamiento vamos a rechazar vamos a jugar el ángel la legión nos destruye el ángel la legión vamos a buscar otro ángel la legión por las dudas vamos a bajar otro ángel la legión buscamos otro ángel la legión nos destruye el ángel la legión le ponen más tres más uno menos uno vamos a bajar a Ray Gun nos sigue atacando le pusimos la masa lo ruinas a Ray Gun daña primero y vuela ok vamos vamos ahí ahora vamos a ver si nos podemos defender a su caballero ok vamos ahí vamos ahí y le destruimos sus dos criaturas nosotros nos quedamos con esa vamos a bajar el ángel de la legión y vamos a bajar el aspirante iluminarca atacamos con todo nos mata el aspirante ahora vamos a empezar a hacer 12 puntos y bueno se fue se fue se fue se fue vamos a jugar seguramente vamos a jugar el aspirante iluminarca o vamos a jugar el filo consagrado veterano filo consagrado veterano vamos a jugar el 6D vamos a jugar el aspirante iluminarca le ponemos un contador más uno más uno y atacamos con el filo consagrado atacamos con todo finalizamos pasamos seguramente nos va a atacar nos ataca vamos a pasar ok le ponemos más dos más cero pasamos el oponente está pensando no va a destruir el aspirante iluminarca ok vamos a bajar al rey dam atacamos con todo ganamos una vida también ahora ahora ya tenemos listo para bajar la ofensiva de Kavira para matar a su pero nosotros vamos a descartar una carta y va a ser la masa de los ruinas vamos a pasar nos ataca ok pasamos bajamos salvador altruista bajamos la ofensiva destruimos su criatura atacamos con todo vamos a ver si tiene respuesta para que no le pasen cuatro y no se va ok vamos a jugar otro partido más contra mono red parece que es si creo que es mono red vamos a bajar ahí vamos a bajar el filo consagrado finalizamos nos quiere destruir nuestra criatura nos descartamos una tierra y seguramente nos va a atacar vamos a bajar el salvador altruista vamos a bajar el alzeide siguiente sin ataques finalizamos vamos a ver que tendrá baja el anax ok baja una cometeor otro más pasamos esas dos fantasma de los ruinas lo ponemos a anax sin ataques vamos a ver si podemos bajar la masa de los ruinas al alzeide vamos a basarlo juntos bajamos la masa de los ruinas al alzeide y ataca y no atacamos creo que estamos esperando para defendernos ahí pasamos no confío así que creo que vamos a dejar pasar o no vamos a defender no defendemos ahí vamos a darle protección al alzeide ganamos tres vidas ok vamos a bajar a rey dan atacamos con las tres tres ok otro ladrón de los ricos baja vamos con la rey dan ahí vamos a sacar nuestro filo consagrado bajamos una tierra vamos a bajar el ángel de la legión vamos a bajar otro más atacamos con todo ganamos tres vidas mi turno vamos a usar el mata gigantes ahora así matamos a un gigante vamos a bajar el mata gigante y atacamos con todas las voladoras quedó a seis puntos nos atacó solamente para bajar su ángel de la legión que no había robado y ok ahí nosotros bajamos nuestro ángel de la legión vamos a girarle su ángel de la legión atacamos con todo y ganamos la partida que no había robado como un ángel de la legión Gracias por ver el video.